Gracias. Descargaron el clásico Nicolás Estorache Rosa y Nicolás Estorache Montes. Trata de hacer la delantera del 4, Linda Rubia. Un cuerpo y cuarto, la sigue el 8, Queen of Clad. A un cuerpo y cuarto el 9, Nota de Crédito. A la cabeza adentro el 5, Nina Ricci. A un cuerpo y cuarto el 3, Olympic Nevada. A un cuerpo el 7, Rich Somewhere. A un cuerpo por dentro corre el número 1, Imaginate H. Al pescueso por fuera se viene desempeñando el 2, Ave Legal. A un cuerpo el 12, Quidditchamp. A tres cuartos, cuerpo el 11, Rústica. A la cabeza el 6, Palabra Amiga. A dos cuerpos viene corriendo el número 10, Benjamín. El 4, Linda Rubia. Un cuerpo y cuarto, la sigue el 8, Queen of Clad. A un cuerpo y medio el 5, Nina Ricci. A dos cuerpos el 9, Nota de Crédito. A tres cuartos de cuerpo el 3, Olympic Nevada. A un cuerpo por fuera el 7, Rich Somewhere. A un cuerpo viene corriendo el 2, Ave Legal. A tres cuartos, cuerpo el 12, Quidditchamp. A medio cuerpo adentro el 1, Imaginate H. En el medio el 11, Rústica. A un cuerpo y cuarto el 6, Palabra Amiga. A la cabeza por fuera corre el número 10, Benjamín. A los últimos 8, 150, siempre el 4. Linda Rubia. A un cuerpo y cuarto la sigue. El 8, Queen of Clad. A un cuerpo y medio adentro el 5, Nina Ricci. A un cuerpo por fuera corre el 9, Nota de Crédito. A tres cuartos, cuerpo adentro el 3, Olympic Nevada. A la cabeza el 7, Rich Somewhere. Comienzan a volcar el codo los de la octava. Ya están en la recta final. El 4, Linda Rubia, medio cuerpo. La sigue el 8, Queen of Clad. Adentro Nina Ricci. Busca paso el 3, Olympic Nevada. Por fuera corre, Nota de Crédito. Abierta viene corriendo el 10, Benjamín. En los últimos 300 metros. Adelante, Queen of Clad. Tres cuartos cuerpos. La sigue adentro Nina Ricci. Tercera por fuera corre, Olympic Nevada. Abierta viene corriendo la competidora. Benjamín a los últimos 120 metros. Queen of Clad, la cabeza. La sigue adentro Nina Ricci. En los últimos 40 metros por dentro, 5. Nina Ricci, medio cuerpo de ventaja. Gana el clásico Nicolás Estonache Rosa y Nicolás Estonache Montes. Y cruzaron el disco. 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 Gracias por ver el video.